Yo no me creo ese cuentito de tu embarazo, ¿eh? Ustedes ni siquiera han tenido relaciones. Pues eso es lo que tú crees, porque sí, ya lo hicimos. Y fue una de esas noches en donde tú lo abandonaste, Karina. Eres un gran hombre. Y me dijo que nadie lo había tratado como yo, ni siquiera tú. ¡Cóllate! ¿Qué te pasa, estúpida? ¿Qué les pasa? ¡No me puedes tocar, estúpida! ¡Ya!